El proyecto de ley de bienestar animal ha llegado este jueves al Congreso para su debate y votación, un debate que no ha estado exento de polémica por los perros de caza. Encontronazo entre PSOE y Podemos que ha terminado con el sí de la formación morada a la propuesta de sus socios de gobierno. Un proyecto de ley que sale adelante en el Congreso y ahora falta la tramitación en el Senado antes de su aprobación final. Esta ley supone varios cambios con respecto a nuestras mascotas. Vamos a verlo. A votación entre polémica la ley de bienestar animal en el Congreso de los Diputados. Todo lo que sea para su bienestar. La medida incluye cambios con respecto a nuestras mascotas, derechos para estos peludos y obligaciones para los dueños. Yo tengo tres animalitos y es que se les quiere muchísimo. Se prohíbe el sacrificio, no podrán quedarse solos más de 24 horas. Duerme conmigo. No se podrá comercializar en tiendas. Yo, ella, por ejemplo, he adoptado. Yo no he estudiado tampoco de comprarlo. Y además sus dueños deberán realizar un curso, algo de lo que algunos ya están informados. Puede ser online o incluso en algunas, se está viendo, se baraja que algunas clínicas veterinarias puedan impartir el curso. Es un test donde se mostrará si eres apto o no para tener una mascota. Con la nueva ley las multas se endurecen. Las infracciones leves tendrán una sanción de hasta 10.000 euros. A 50.000 ascienden las graves y hasta los 200.000 las muy graves. Además se incluye la pena de cárcel de hasta 36 meses en caso de que el animal muera por maltrato. Que al final es un ser vivo y no es un juguete. No lo entiendo. ¿Cómo puede haber maltrato a los animales cuando dan tanto cariño, cuando dan tanta compañía, cuando dan tanto amor? Los perros de caza quedan fuera de esta ley que continuará su tramitación en el Senado.